Para los políticos, que la más ofrecen y no cumplen, cojan esto, para que allá donde quiera, mastica la chiva. Que en la Majagua de Sánchez, tienen más de un mes que no envían el agua. Que en el cementerio de Sánchez, los muertos, los tienen que estar cerrando encima de otros. El parque de la Majagua de Sánchez, tiene cuatro años, abandonado, y las autoridades no han hecho nada. Que los funcionarios del PLD, se abeñaron de 35 apartamentos, y dejaron en la calle, más de 35 familias, pobres, sin vivienda. Que la basura, en el municipio de Sánchez entero, con todas sus calles y pueblo, no se aguanta, y no la están recogiendo. Tere Norte, solo da tres horas de energía eléctrica, y 21 horas de apagones, en el municipio de Sánchez, y todas las calles, están en oscura. Tere Norte, solo da tres horas de energía eléctrica, y 21 horas de apagones, en el municipio de Sánchez. No lo puedo creer, 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 no lo puedo creer. En el municipio de Sánchez, la chiquingulla, no se aguanta, y las autoridades, no están haciendo nada, por eso, y no hay medicina. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Gracias por ver el video.